bienvenidos a una nueva reseña de perfume continuamos conociendo los perfumes de zara y aquí hoy os traigo el perfume zara oriental aquí tenemos nos dicen que es uno de toilette y viene en formato de 10 mililitros deciros que bueno le vemos aquí muy florido pero han hecho varias versiones de este perfume y el líquido es lo mismo mientras ponga zara oriental creo que es lo mismo creo que el frasco de por sí es transparente y cuando no es así de flores es como un color pastel clarito bueno aquí tenemos el perfume y veis que lo he utilizado bastante porque os adelanto que es un perfume que me gusta mucho un perfume de zara delicioso os leo sus notas este zara oriental es un perfume floral con notas de salida de rosa fresia y bergamota notas de corazón jazmín y violeta y notas de fondo caramelo almizcle y patchouli dentro de lo que es fragántica había muchas opiniones distintas de a qué perfume se parece este perfume oriental y entre unos de de burberry y otros perfumes anteriores de zara que no conozco y otros muy distintos o sea que realmente veo opiniones dispares en cuanto a qué perfume se parece pero os voy a decir lejos de todos esos perfumes es un perfume que me encanta huele fenomenal este perfume si viene a durarme un poquito más que el resto de los perfumes de zara me dura unas cuatro horas o así no es mucho pero no tengo buena compatibilidad con los perfumes de zara tiene una intensidad media interesante agradable muy llevadera y es un perfume en el que lo que son las notas del caramelo y la vainilla que le dan un toque pues carameloso meloso unido a la parte del almizcle un almizcle blanco muy agradable y llevadero vienen unidos a esos tonos florales donde la rosa le da un toquecito de elegancia la bergamota le va a dar frescor al perfume en el inicio luego ya es más carameloso la fresia el jazmín se une muy bien a lo que es el entorno floral y le dan una textura floral muy interesante muy agradable a lo que es esa vainilla y caramelo con almizcle el conjunto es delicioso muy agradable me gusta un montón desde el principio del perfume me hacen sentir muy bien muy rico dulcecito un dulce floral no podríamos decir es un es un perfume floral endulzado con vainilla y caramelo funciona muy bien me gusta mucho me resulta muy agradable y está fenomenal así que es de esos perfumes de zara que perfectamente compraría en su frasco su tamaño normal cuando se me termine y es un perfume de zara que esté aunque ya salió hace unos años sigue estando disponible dentro de la página web por lo cual creo que no es ni edición especial ni nada y aún lo podemos encontrar por lo cual no es más complicado no es más complicado he visto muchos de esos perfumes que nos dicen que se parece yo realmente olfativamente pues no le saco directamente un parecido y algunos de los perfumes que dicen que se parece pues no los conozco y yo en eso siempre os soy sincera si vosotros habéis escuchado que este perfume de zara oriental se parece más algún perfume pues contadnos lo que así por lo menos podremos hacernos a la idea de lo que dicen que se parece y ahí vuestra opinión también es muy importante pero lejos de ello de que se parezca uno a otro os puedo decir que si este perfume de zara lo encontráis a un buen precio creo que es un perfume muy agradable que merece la pena probar descubrirlo porque probablemente podéis disfrutar de un aroma muy agradable y como siempre sabemos dentro de lo que son los perfumes de zara es económico y merece la pena para todos los bolsillos así que nada más amigas espero que os haya gustado esta reseña os haya sido un poquito de utilidad no olvidéis dejarnos vuestra opinión de este perfume y si sabéis a qué otros se parece y os estaremos leyendo así que nada un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós